Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play the Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de Hospital Valle Norte, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de Hospital Valle Norte, esta serie que estrenó Televisión Española aproximadamente hace casi dos meses y que continuamos analizando aquí en el canal semana tras semana. En este capítulo vamos a analizar el octavo capítulo, en este capítulo iba a decir en este vídeo vamos a analizar el octavo capítulo de la serie que se ha estrenado concretamente hoy lunes 4 de marzo y solamente quedan dos capítulos para que finalice esta de momento única primera temporada de Hospital Valle Norte. A pesar de que los datos de audiencia no están siendo muy buenos, están siendo bajos debido a la competencia tanto de Got Talent en España como de La Voz en Antena 3, esperemos que Televisión Española renueve la serie por una segunda temporada, le dé una segunda oportunidad, a lo mejor en otro mes, otra franja, otro día, etc. Para que podamos seguir disfrutando de esta serie que es muy muy buena. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en este octavo capítulo de Hospital Valle Norte, primero como siempre con un resumen de todo lo que ha ocurrido y después lo vamos a ir analizando trama por trama. Así que sin más dilación, comenzamos. En el octavo capítulo de la serie, Paula y Héctor comienzan a estrechar lazos después de lo sucedido en el anterior capítulo, llegando incluso a quedar fuera del hospital. Será en esa quedada cuando Alba llame a su madre para informarle de que a Marcos le han dado una paliza. Gerardo se encuentra entre la espalda y la pared cuando el abogado del demandante aparece con el informe real de lo sucedido en su padre. Comenzará a ponerse nervioso hasta sufrir un colapso en plena junta. Marta se encuentra muy agobiada con el tema de su embarazo y acaba diciéndole a Pablo la verdad. Este recibe en el hospital la visita del niño sordo del anterior capítulo. Ara ya tiene los permisos para operarle. La operación resulta ser todo un éxito por la madre de Alejandra, pero Ara tiene un dilema. Quiere acogerle. El problema es que Cristina no se encuentra muy bien, ya que le tienen que realizar unas pruebas que indicarían si podría tener o no hijos en el futuro. Emma recibe en el hospital el ingreso de su padre por un cáncer. A pesar de que él le pide perdón tras estar 10 años sin hablarse, ella no le perdona antes de morir. Con fuerzas, acusa a Gerardo en la junta de ser el único responsable de falsear el documento del paciente. Alejandra y Marta se enfrentan al caso de una chica con un pequeño problema en el cerebro. Cuando la paciente escucha que ha llegado a la policía, decide escaparse y es atropellada en la puerta del hospital. Rodrigo comienza a hacer las cosas bien con Héctor. José y Manuel se encargan de llevar el caso de un chico al que supuestamente le ha atacado un fantasma. Varios de los médicos se reunirán para estudiar el caso tras el fallecimiento del paciente, ya que nada es lógico. Bueno, después de ver exactamente todo lo que ha ocurrido en este octavo capítulo de Hospital Valle Norte, la primera trama que vamos a analizar es el estado de salud de Gerardo. Tanto en el anterior capítulo como en este hemos visto como la salud de Gerardo ha ido empeorando cada vez más. No simplemente un catarro, se encuentra en un estado de salud, la verdad, bastante grave. Y en esta ocasión, cuando se encuentra con que Emma le acusa de todo en plena junta, directamente sufrirá un colapso que veremos exactamente de qué forma va a desembocar esto para la salud de Gerardo. Pero entendemos que va a ser una de las tramas principales del noveno capítulo de Hospital Valle Norte. Veremos exactamente qué es lo que le ocurre. El acercamiento de Paula y Héctor yo creo que se preveía desde el primer capítulo, que al principio se llevaban a rabiar y después seguramente se cogerían cariño. Y es lo que ha sucedido desde el anterior capítulo hasta ahora. Sobre todo en este capítulo lo hemos visto como ha evolucionado de una forma más alta. Veremos si al final ellos dos acaban intimando un poco más antes de que finalice esta primera temporada. Pero bueno, esperemos que sí. Tenemos en este caso la demanda del hijo del paciente. Finalmente Emma todo parece entender que ha sido la que lo ha provocado todo. La que engañó a Gerardo para que firmase ese informe falso. Y después ella le pasará a los abogados del hijo del paciente que murió el informe real para que vayan contra Gerardo y ella pueda conseguir la dirección del hospital. ¿Y tal? Veremos si finalmente ha sido eso. Yo creo que sí. Vamos, son mis sospechas. Pero bueno, supongo que eso en los dos capítulos que quedan no os lo confirmará. Tenemos en este caso el embarazo de Marta. Creo que fue hace dos capítulos cuando Marta se enteró de que estaba embarazada. Lo intentó. En este caso intentó decírselo a Pablo en el capítulo de la semana pasada. Pero por causas que no estaban a su voluntad no pudo hacerlo. Pero finalmente al final de este capítulo ha sido cuando se lo ha dicho a Pablo. Veremos exactamente Pablo si va a cambiar su relación con Marta después de enterarse. Si la cambiará con Cristina, si se lo dirá a ella. Son muchas cosas las que pueden cambiar a partir de ahora. La trama también de Cristina de que a lo mejor no puede tener hijos en un futuro a pesar de que intenta hacerse fuerte delante de Pablo. Hemos visto que cuando está sola se derrumba completamente. Entonces a lo mejor si acaso le confirman que no puede tener hijos y que Marta está embarazada de él. Pues las cosas para la pareja podrían complicarse muchísimo. Tenemos en este caso la trama del padre de Emma. Un ex ministro que por un simple dolor en el estómago acude a urgencias y finalmente muere. No esperábamos, yo al menos no me esperaba para nada que fuese el padre de Emma. Y que incluso ella se sintiese tan fría al morir. Veremos si con el tiempo ella se arrepiente o no. Pero ha sido una trama y sobre todo una escena muy muy potente. Tenemos en este caso el paciente, el caso del paciente Alejandra que se escapa. Esa chica. Veremos qué es lo que esconde. Exactamente por qué le teme a la policía. Son muchas incógnitas las que nos ha dejado este caso. Que entendemos que continuará a partir del próximo capítulo. Y tengo muchísimas ganas de ver. También tenemos en este caso el caso del fantasma. Que yo creo que ha sido el caso primordial de este capítulo. En el que se han reunido muchísimos médicos para intentar averiguar la verdad. Pero hay cosas que la ciencia directamente han visto que no puede explicar. Y finalmente tenemos esa trama principal que ocurrirá en el próximo capítulo. En este caso Marcos le han dado una pariza mortal. Y al tirarle directamente a un cubo. Hemos visto en el avance pues algo se le clava directamente en el estómago. Veremos si Paula es capaz de salvarle. Pero hemos visto que la cosa va a estar muy complicada. En ese noveno capítulo y penúltimo de la primera temporada de Hospital Valle Norte. Que espero poder analizar con vosotros aquí la semana que viene. Siempre y cuando le deis muchísimo cariño a este vídeo. Con vuestras visitas y con vuestros likes. Yo a este capítulo de Hospital Valle Norte le pondría un 8,7 sobre 10. Y si vosotros lo habéis visto me gustaría que me dejases vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo. Directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis series de Hospital Valle Norte? O cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal. Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Vais debajo del vídeo, le dais a suscribir. Y justo al lado la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play A Game. También por supuesto os recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter y en Instagram cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. También tenéis el enlace de nuestro blog por si os queréis pasar a echarle un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play A Game. Y el próximo vídeo que salga, Play A Game. Chao chicos. Chao.